Cocotrino No me voy a dejar No me voy a dejar Me tira que rebotar El día que me dijiste Y dijiste siempre nada Y hasta luego cocotrino No pasarte de Caimán Hasta luego cocotrino No pasarte de Caimán No pasarte de Caimán Ya todo no me interesa Ya no me voy a dejar más 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 Ya no me molestes más Y conmigo Ella me dijo bande libro Me tienes que perdonar Ella me dijo bande libro Me tienes que perdonar Como ven conmigo animo a volver... Esa una broma Sk закрыho Oye ¡me encontró querer! Esto no dirás en broma, esto no tengo todo que dejo Y aunque ahora es mi desprecio, solo tengo que decir Y hasta luego he concordido, no pasaste de cañar Y hasta luego he concordido, no pasaste de cañar Y a tu mano me interesa, ya no me molestes más ¡Sí!